Atención, muy buena noticia en el Parol Humanitario. El Parol es un permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos para Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. Soy Julio, abogado de inmigración, y hace pocos días 20 estados republicanos le pidieron a un juez que declare ilegal el Parol, pero además que lo suspenda mientras dura el juicio. La noticia de último momento es que el juez acaba de rechazar este pedido de suspensión. Esto significa que por ahora el Parol va a seguir habilitado. Aunque claro, la batalla judicial va a continuar. Seguime que te voy a informar.